Las autoridades administrativas separaron a la directora de este plantel educativo. Los padres de familia denunciaron desde hace semanas que la directora Blanca Isabel Saldáña García presuntamente estaba haciendo mal manejo de recursos públicos, ya que se desconocía a dónde se había destinado el dinero del programa La Escuela Es Nuestra. Debido a las manifestaciones realizadas por padres de familia y maestros de la secundaria técnica número 2, la Secretaría de Educación y Cultura separó de su cargo a la directora Blanca Isabel Saldáña García tras haber sido señalada de cometer presuntas irregularidades administrativas y tener malos tratos hacia el personal del plantel. El delegado de la SEC en Cajeme, Fausto Flores Guerrero, precisó que actualmente las clases se retoman de manera normal mientras que se realiza una investigación desde la Controlería Interna para determinar si la directora tiene alguna responsabilidad. Ya está la auditoría en curso desde este martes, todo ese proceso ya inició, entonces estamos a la espera de eso. Las instancias correspondientes decidirán cómo proceder. La directora fue comisionada a otro lugar en lo que se desahogan todas las investigaciones. Por el momento vamos a esperar la resolución, precisó el funcionario estatal. La representante de padres de familia, Leticia López Quiñones, agradeció que este procedimiento que se inició en contra de la directora, pues de lo contrario no hubieran permitido que se reactivaran precisamente las clases. Como ya las separaron, dijeron, ahora sí que se abran las puertas de nuevo por acá en este plantel educativo. Son las 7 de la mañana con 46 minutos.